Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Bueno, bien. No, es que es importante, es importante porque obviamente no es que David se proponga destruir todo aquello de bueno y bonito que llevamos todos en el corazón, sino una operación fraudulenta de la que podemos formar parte, que convierte a los buenos y nobles sentimientos y pensamientos en una mercancía política, en un blindaje de nuestra comunidad y en un aparato de coerción. Todo esto es todo esto. Todo esto lo explicará. Todo esto lo explicará. Y creo que es todo esto. Y creo que es un poco de estos dilemas urgentes, ¿no? De lo que se tiene en Europa, pero quizás prefieras antes anunciarte. anunciarme bueno para empezar muchas gracias a ustedes un sábado en la mañana de ver un periodista y pesimista norteamericano es un acto de gran generosidad y tal vez de coraje también y me disfrute porque a cierto punto mi castellano va a expresarse después de más o menos una media hora lo tiene para la media hora lo he después es la de prota completa yo pasé 15 años como que yo le dije más o menos de guerra empecé en Croacia en 91 y y bueno en 2004 hace más o menos un año y siempre entre 2013 el verano de 2013 y el verano del invierno de 2004 y siempre la ida entre Europa y Irak y entonces ahora soy demasiado viejo pero también no tengo la misma como decirlo habilidad para ver morir más personas pero vivo con las experiencias sobre todo cuando el asedio de San Diego pasé más o menos dos años en San Diego durante el asedio y ahora bueno también enseño en Francia y pasé una parte importante de mi vida en Francia enseño en Sciences Po en París ahora y entonces voy miro a Europa de un lado como un extranjero no un terapicano de otra era como un un europeo pero de un de otro mundo un visitante del pasado porque la Europa que es la cual yo crecí en los cincuenta y sesenta no existe es otra cosa tal vez en unos en unas maneras mejor en otros pero pero y entonces bueno ustedes deberían perdonarme para una falta de digamos de palabras positivas pero soy no sé si soy disidente pero soy de natura digamos a una persona herética para describirlo y con se dice en inglés full disclosure es es un poco para darle contexto para que sepan de de a dónde hay el círculo acaba de publicar un libro muy interesante sobre el futuro local pero antes de comentar con tus impresiones al respecto bueno tú ya que he citado antes cuando dices que la cosa más anticuada del mundo son los sentimientos propios no sé si es un problema pero dices la cosa más antigua del mundo o la cosa más anticuada del mundo es decir que desde el primer momento los sentimientos no les es anticuada no es anticuada creo que no yo este propuesto es un poco un vecino digamos de los los argumentos de Kunra sobre Kitsch lo que me hace miedo cuando pienso a los sentimientos buenos a los ideales es que es importante saber cómo tener ideales sin confundirlas con el Kitsch de los buenos sentimientos y la definición de Kunra Kunra definió Kitsch como un pensamiento es un pensamiento del resultado del cual tú te admiras más tú piensas de tú mismo como una persona más interesante más buena de alta calidad moral etcétera y eso es digamos el Kitsch moral y yo como no no sé si soy de izquierda o de derecha sobre todo sentimentalmente marino de izquierda pero la mi la única ideología de la cual insisto es el anti utopismo yo sé perfectamente que en Europa ser anti utopista es ser fascista más o menos y entonces bueno no ser fascista pero como mi amigo John Gray en Inglaterra soy 100% anti utop pero antitópico y entonces cuando vamos a hablar de muchas cosas tengo una visión digamos menos encantada bueno tenemos que hablar muchas cosas entonces vamos a hacer rápidas pinceladas sobre cada una de ellas dice Stiglitz en su libro de que Europa es un libro que está escrito antes del referéndum del Brexit del Brexit se habló en la mesa de ayer de la inauguración del Congreso con una gran sorbencia se abordaron mil detalles vinculados a esta tensión que hemos estado viviendo pero dice Stiglitz que Europa se tendrá que enfrentar a tres graves situaciones por un lado la avalancha de inmigrantes de refugiados por otro lado el Brexit que casi comentó ayer luego dice algo muy interesante la destrucción del Estado nació en España bueno después para empezar después soy más o menos de acuerdo con Stiglitz es decir que creo que hay otros desafíos digamos que pero si hablamos son grandes desafíos y tenemos que enfrentarnos y ustedes van a enfrentarnos durante creo bueno unos 20 años a venir ¿no? yo diría también la contradicción que yo veo entre una Europa de la moral y una Europa de la economía porque creo que digamos en la época de la formación de la Unión Europea y sobre todo en la visión de personas como o Schumacher o Schumacher Polo Espar o Monero o los que eran acumulados la Europa moderna no veían ellos la diferencia no no ellos no pensaban que había una diferencia entre las ambiciones morales y la reformación económica. Pero en este momento se ve que, y yo creo que podemos con justicia hablar de una contradicción en la lucha, digamos, entre la Europa de la moral, la Europa de esas personas, penadores, pero también la Europa, digamos, de Habermas, o de otros pensadores de una Europa post-nacional, por ejemplo, y la Europa de Bundesbank, a decirlo, y yo creo que tal vez los fundadores, no sé, equivocaron, tal vez, no sé, que tal vez deberían haber pensado de la gran frase de Brecht, primero la comida, segundo la moral, lo que Brecht describió como frésimo al en alemán. Pero ahora se ve claramente, se ve también una Europa muy diferente, una Europa... la Unión Europea empezó como una alianza muy importante, tanto desde el punto de vista de la moral, que desde el punto de vista de la seguridad, de la economía, entre Francia y Alemania. Y ahora, Europa es Alemania, en términos de poder, debemos decirlo, admitirlo claramente, Europa es Alemania y Alemania Europa, y no sé si los ciudadanos de todos los otros países europeos han, como decirlo, quieren, hacen parte de esa Europa, esa Europa, por ejemplo, de erro fuerte, y eso regresamos, creo, a tu cita de Stiglitz. El error, debemos decirlo claramente, ha sido un gran éxito para los países del norte de Europa. Aquí, en eso hablo de Holanda, principalmente de Holanda y de Alemania. Hay Finlandia, por ejemplo, aquellos países. Para este país, para Italia, para Portugal, no hablábamos de Grecia, yo creo, al menos, como se dice, un cariño en verdad. Así, creo yo, es la situación actual de Europa. Bueno, ¿qué hacer? Es otra cosa. Una solución es la solución de Brexit, precisamente. No, vamos a hablar tanto de Brexit, porque ayer ustedes han huido a una discusión larga y importante sobre Brexit, pero hay la solución de Brexit y los partidos populistas de derecha, aparte del Frente Nacional en Francia del Movimiento de Bilders, en Holanda, del ARD en Alemania, Bueno, ellos quieren renegociar el compacto, el programa, el sueño. No creo que exagero en tomándolo así, porque también hay una idea, y ustedes lo saben, lo vean más íntimamente que yo, un sueño de los, digamos, pequeños países adentro de los grandes países, el mejor ejemplo es Cataluña aquí, en España, o aquí, si hay independentistas en la sala, y en Escócia, y podemos hablar, y tenemos un ejemplo bastante importante, con la Bélgica, un país, en tanto que país, que desapareció hace 10 años, formalmente, bueno, la Bélgica tiene su silla en las Naciones Unidas y en el Consejo de Europa, pero no podemos hablar en serio de Bélgica, hablamos de dos países, casi independientes. Quizás, David, para entender mejor la frustración o la decepción que en estos momentos los ciudadanos europeos pueden estar viviendo, quizás convendría recordar diferencias importantes entre Europa, el proyecto de Europa, la Europa cultural, la historia de Europa, la historia del europeísmo militante, y luego la realidad de la Comisión Europea, de la Unión Europea, es decir, de los artefactos administrativos que se han creado para administrar de una manera deficiente una gran idea. Recuerdas un texto de Víctor Hugo que se llamaba David Lumière, porque Víctor Hugo imaginaba que la capital de la Europa que soñaban los europeístas sería París, la ciudad de Luz, ¿no? Entonces, él, en este texto, dice que la Europa del futuro será una Europa sin generales ni matalices. Bueno, creo que un error capital de su madre por Don Spock y Monet y nosotros era, fue de no pensar en serio del problema de la burocracia. Hubieron debido leer un poco más de Max Weber, creo, y porque tenían esa idea noble, honorable, extraordinario, sobre una ropa sin guerras, sobre todo sin el matadero histórico de las relaciones entre Francia y Alemania, y quería resolver siempre este problema. Pero, no sé, pensaban que la burocracia que iba a administrar, administrar este proyecto iba a ser benevolente. Yo no entiendo eso, pero tal vez es el pesimista. Yo, bueno, comparto más, digamos, con Siojo, con el gran escritor colombiano, como Nicolás, con Stabila, que con Monet, debo admitirlo, pero no han pensado de eso. Y han pensado, entre comillas, una Europa, digamos, sola. No han entendido que la Europa se sitúa cerca del tercer mundo. Es lo que ustedes viven en este momento. La llegada de los migrantes, y yo creo que el lado siriano de este asunto es mucho menos importante. que es la gran situación de África subsahariana, que es una migración, digamos, de los vecinos. Pero la Europa de la Unión olvidó esa realidad. Es un poco como, no quiero hacer de este metáforo un análisis, un verdadero análisis, pero es un poco como el dolor que cometió los sionistas de pensar que los judíos podrían, bueno, hacer un estado en un país vacío. Y Europa pensó, en la época, que no había vecinos, o no pensó en ser de los vecinos. Una cosa. El otro es más cerca de los, bueno, del enfoque de Siglis. Es la globalización. ¿Cómo hacer sobrevivir en el siglo XXI el modelo socialdemócrata de la Unión Europea en un mundo globalizado económicamente? No es obvio cómo hacerlo. No quiero criticar los dirigentes actuales de la Unión, porque yo tampoco tengo solución. Hartmann, no sé, me tromp olan encendIDzy, por promulgar los comentarios que estaba haciendo ahora, tiene un libro fascinante que les recomiendo muy breve, se publicó hace cuatro o cinco años, que se titula El gentil monstruo de Bruselas. Te veo, David, un fragmento para dar todos los comentarios. Dice Enzensberger que Bruselas, Estrasburgo, Luxemburgo y Frankfurt cobijan centenares de organismos, presidencias, agencias, comisarios, jefes de gabinete, secretarios y funcionarios cuya incesante actividad tiene como misión regular toda cuanta iniciativa surja en el ámbito territorial europeo. Dice Obviamente la potestad que se han atribuido los organismos de la Unión permite reglamentar el tamaño de los pepinos, la coloración de los puerros y el formato de las bombillas que debemos utilizar, pero es desvergonzadamente impotente a la hora de impedir la devastadora impunidad del capital financiero o el inmune estatuto de los paraísos fiscales. Tal vez deberíamos parar con estas propuestas, con las cuales ustedes obviamente son de acuerdo, solitariamente, y yo también. Bueno, pero hay dos cosas que puedo decir sobre esto. La primera es que, bueno, de nuevo cito Weber, porque lo que Max Weber nos enseñó hace cien años, más de cien años, era que cada burocracia tiene su propia razón, su propia dinámica, y ahora la burocracia europea no tiene nada que ver con las ideales europeas, de un lado. Pero otro, hablar de Europa como si fuese un proyecto divorciado del capitalismo, me parece un poco inédito. Es una esperanza noble, pero no creo que refleja la realidad del proyecto europeo. Bueno, no sé, y en diciendo eso, lo que digo, y creo lo que dice también Ensisberger, es que tal vez lo que hemos descubrido en los, bueno, los 20 años pasados, es la incompatibilidad, no puedo decirlo en inglés, ni en francés, ni en castellano, entre, como yo le decía antes, yo le dije antes, no sé, pero no sé, no sé, si miramos el mundo, no solamente si en Pucalli, no sé si miramos el mundo, no solamente si en Pucalli, pero si miramos el mundo, no solamente en Pucalli, si nos, si paramos con asuntos europeos, pero si miramos al mundo entero, podemos decir que podemos pedir una cuestión importante, que es compatible el capitalismo de nuestra época y la democracia. Y podemos pedir eso de América del Norte, de China, de India, no solamente de Europa. Dice Stiglitz, o nos recuerda Stiglitz, que el indicador de la salud económica de un país, en este caso, en fin, del continente europeo, es el objetivo, es el bienestar de los ciudadanos, algo que se corresponde muy bien con este encuentro nuestro. Y dice que el euro no es más que un artefacto, una invención humana, una institución falible, creada por hombres falibles. La levantaron, por lo mejor de las intenciones, unos líderes visionarios, cuya visión estaba empañada por una concepción deficiente de lo que implica una unión monetaria. Parte de lo que estabas todo ahora comentando. Dice que es comprensible, porque al fin y al cabo nunca se había hecho nada parecido. Pero que el auténtico pecado de Europa sería no extraer, no sacar ninguna lección de lo que ha ocurrido estos últimos 20 años. ¿Aprenden algo de la historia las personas? No lo sé, no lo creo. Es por eso que acabo de escribir un libro que se llama El Loto del Olvido, que va a ser publicado en Gran Bretaña y en Estas News hace unos meses y que va a publicar aquí en febrero o marzo. Yo no tengo ninguna confianza en la idea de aprender cualquier cosa en la historia. Estoy en desacuerdo absoluto con George Santayana, el filósofo hispano-americano que habló de los que olvidan el pasado, son condenados a repetirlo y no creo que empíricamente sea la verdad. Y hemos tenido, si crees en los, bueno, que el pasado nos enseña algo, yo diría que hemos tenido en Europa otros sistemas de dinero internacional. Había el taler del imperio astro-hungar. En muchas partes del mundo hay el dólar como medida de intercambio generalizado. Y no veo que el aceptar el dólar en las Filipinas o sobre todo en toda América Latina nos ha dejado con más democracia. Y entonces el sueño europeo de, digamos, de un euro emancipador me parece bastante curioso. Bueno, pasa el tiempo, apenas hemos empezado y dentro de un ratito hay que dar la palabra a nuestros amigos del público para que puedan conversar contigo. Pero una pincelada más sobre el Burkini, David, el Burkini. Una pregunta. Las mujeres de religión musulmana que utilizan todas las modalidades del velo, ¿lo hacen como expresión de su legítimo derecho a la libertad? ¿O es el resultado de una coerción patriarcal del ámbito familiar? En breve los dos. No, de todas maneras, no pienso que cuando hablamos de asuntos importantes, culturales, podemos, deberíamos aceptar cualquier explicación monolítica. No puedo hablar tanto del Burkini, pero he pasado mucho tiempo en los suburbios de París como periodista, como periodista, como profesor, etc. Conozco bastante bien este mundo. Y cuando hablamos del hijab, es muy complicado. Pero, de un lado, hay presiones extraordinarias para que las mujeres acepten el viejado. Pero, del otro lado, hay la realidad que hay muchas mujeres que hacen eso con sinceridad absoluta. ¿Cómo distinguir entre estas dos realidades? Y sobre todo, ¿cómo hacer unas leyes y normas para tomar cuenta de las dos realidades? Finalmente, yo tengo una posición que no veo cómo impedir a mujeres musulmanes de ir a las fidelidades, entre comillas. O sea, ir a la playa para tratar de hacer leyes contra eso me parece un poco cruel y sin gran efecto emancipador. Entonces, alguien pidió a Víctor Hugo, a Gilles, cuál era el mejor poeta francés. Y él contestó, desgraciadamente, Víctor Hugo. Y yo creo, desgraciadamente, que tenemos que aceptar. Será muy interesante hoy escuchar a dos invitadas del Congreso, dos sexólogas, sobre este último dictamen tuyo. Les preguntaremos también a ellas. Yo no sé cómo va a haber de tiempo. ¿Alguien me lo puede decir? ¿Qué quiere decir? ¿Que seguimos? Pero ya diez minutos más y luego el coloquio. Bien, entonces, si te parece, ¿por qué no regresamos un poco, por un momento, al tema catalán? Desde la perspectiva... Dios, al menos somos en Córdoba. Acabo de venir de Barcelona y me hubieron matado. Bueno, sí, seguimos. Bueno, desde la perspectiva estadounidense, desde la perspectiva estadounidense, no la de mi intelectual libre, como lo que tú puedes representar, sino desde la perspectiva institucional y sobre todo el posicionamiento político estadounidense respecto a lo que fue formulado como derecho a la autodeterminación, que además tiene una historia muy interesante y muy curiosa. Desde esa perspectiva estadounidense, el proyecto independentista catalán y escocés, ¿qué juicio merece? Bueno, yo no tengo el perspectivo... En muchas cosas, soy muy norteamericano, pero en este, si hablamos de los, digamos, nacionalismos de pequeños, en términos generales, globales, bueno, en independentismo catalán y escocés, etcétera. Bueno, desde la perspectiva norteamericana, no tiene ningún sentido. Claro, porque, ¿por qué un país de, no sé, 4 millones de personas quiere salir de un país también un poco pequeño, de 45? Tenemos 30 millones de personas en los Estados Unidos, entonces, vengo de un otro mundo en este sentido. Y yo creo que visto de New York o de Los Ángeles o de Washington no tiene sentido, acabo de decir, perdón. Pero yo sé que aquí es una otra pregunta. Y, bueno, también creo que lo... Groucho Marx dijo, nunca he querido hacer parte de cualquier asociación que me hubiera aceptado. Y tengo un poco de esa relación con mi identidad norteamericana. Pero, lo que me parece como hablando para mí mismo, ese proyecto me parece especialmente curioso en una época de una migración desde África y el Medio Oriente que en los últimos tres años ha incluido el medio de la población de Cataluña y dos millones más para venir. Y, bueno, para mí, en este contexto, un nacionalismo, sobre todo, enfocalizado sobre las memorias del pasado, es un poco difícil a sostener, pero... Bueno, es una perspectiva que podemos compartir, pero también hay que establecer una diferencia importante entre nacionalismo, que está fundamentado en presunciones identitarias, y el independentismo, y el independentismo, que es una corriente social y política quizás más amplia, que podría ser una reacción ante esa burocracia que crea una distancia insalvable entre el ciudadano, sus necesidades, su voluntad por regir su destino y su realidad social, y esas grandes infraestructuras europeas que describían Celsberg en su tratado. Estos movimientos de repliegue nacionalistas que parecen insolidarios y egoístas, ¿no podría ser un intento de las pequeñas comunidades ante la globalización? Bueno, para empezar, cada identidad es un poco narcisista, ¿no? Para decirle... Para mí, el problema con tu análisis o con esta propuesta es que en Cataluña o en Barcelona o en Glasgow o Edinburgh quieren salir de España o de Gran Bretaña para hacer parte de una burocracia mucho más desarrollada. Y entonces no veo cómo la secesión, la independencia, podría ser manera, podría constituir manera de salir del mundo burocrático. Al contrario, pienso que Europa es mucho más burocrática que, por ejemplo, tal vez yo debería enfocalizarme sobre Gran Bretaña, que conozco mejor el caso. Que conozco mejor el caso. Creo que hay más burocracia en Bruselas que en Roma. ¿Recuerdas David lo que decía Bertrand Russell cuando le preguntaron ¿Qué opina usted de los alemanes? Y él dijo, no sé, no los conozco a todos. Siempre tenemos un problema con esta generalización. Entonces, cuando hablamos de Estados Unidos, pues bueno, tenemos de alguna manera que tener alguna imagen, ¿no? Para la política exterior estadounidense, ¿qué le interesa más? ¿Una Europa unida o una Europa fragmentada? Yo creo que en este momento hablo, no hablo de Trump, ¿no? Visto de Washington o de Nueva York, Europa ya es fragmentada. No creo que vemos Europa como un continente unido en este momento y eso, estoy de acuerdo con la perspectiva norteamericana. Claro, cuando, en la parte de la área que paso aquí, en Europa, pienso que la fragmentación es la impresión, la realidad más importante si hablamos en términos de continente. Hace un tiempo, Felipe González citó una conversación que tuvo con Margaret Thatcher en la que ella le decía Nunca consentiré que se cree la Unión Europea. Thatcher, sí. Pero nunca me bajaré de ella. Bueno, es una de estas formulaciones más interesante cuando lo menos que lo agradece. Bueno, yo creo que si alguno de ustedes quiere intervenir en esta conversación, ya pueden pedir el micrófono, si así lo desean. Pero mientras tanto, David, volvamos al tema del Burkini. En el New Yorker, una joven escritora turca que se ha criado en Estados Unidos, regresó por primera vez a Turquía y hace una crónica magnífica de este viaje. Fue a la aldea en donde nacieron sus padres y empezó a tratar con la gente. Ella cuenta el modo en que, pues, bueno, con la melena, el viento, se encontraba con que las mujeres no la miraban a los ojos y los hombres la trataban con esa violencia sutil que no figura en el código penal y que es tan doméstica y que tiene que ver, pues, con el desdé, con la displicencia, en fin, con formas de incomodidad. Y en un momento determinado ella hace un experimento y se pone un pañuelo en la cabeza. Y dice que en ese momento todos los hombres la trataron con una cordialidad extraordinariamente caballerosa. Le dejaban sentar en el autobús, le abrían la puerta de los comercios en donde entraba y todas las mujeres con velo se le acercaban y establecían vínculos de complicidad. Es realmente una crónica magnífica que además ha reproducido el periódico semanal ahora y que les recomiendo. Es una crónica estupenda de cuál es la vivencia y sobre todo el aparato de castigo y recompensa sutil y que organiza, pues, bueno, la sociedad alrededor de la mujer. Pero, no, 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 no conozco bien la Turquía, pero puedo decirte que conozco muchas mujeres en Francia que de origen musulmán que me han, que han distribuido para mí, bueno, dos posibilidades, dos posibilidades para sí mismas. Quedar en la comunidad con ella o dejar sus comunidades y dejar también ella. Si no, no es posible vivir en muchos, digamos, como dicen en Argentina, villas miseria, en los alrededores de París o de la Unión, no sé, en tanto que en comunidades migrantes y musulmanes sin aceptar el hecho. Es la realidad actual. Y podemos hablar del pánico sexual de muchos hombres en estas comunidades. Y yo creo en esto, en la realidad de esto. Basilio advirtió que yo y el políticamente correcto no somos muy amigos. Pero, ¿qué hacer? Podemos analizar cómo lo hacen, no sé, la Marelevi o Finkercraut, pero no veo la utilidad de denunciaciones o de tratar de parar el burkini. ¿Por qué? ¿Qué es? El resultado es peor, creo. Bueno, mientras se animan a preguntar o a interrogar a David, la profecía de Houellebecq sobre la Europa musulmana, ¿cómo la ves? Te ha traído mucho Houellebecq como escritor, como analista político. Creo que son muy interesantes sus opiniones. Creo que es una, como no sé si se dice en castellano, pero digamos en francés, una bella pluma. Y es muy, muy, muy. Pero no, no comparto la visión de Notre Dame en 50 áreas como mesquita, etcétera, etcétera. Pero sabes que en el islamismo militante, en la ficción de Houellebecq, se ha dado cuenta de que en lugar de utilizar la violencia política, es mucho más prometedora la seducción política. Y por lo tanto, comprende que a la mayoría de los hombres europeos, la idea de poder tener un harén les resulta suficientemente atractiva como para convertirse al islam. No veo que el hombre ordinario, sensual, europeo, tiene tantos problemas sexuales. O falta de oportunidades sexuales. No es mi impresión de la vida europea. Entonces, en estos términos, no creo que... Wayback tiene mucho a enseñarnos. Desde el boxeador, Muhammad Ali, convertido al islam, ¿cuál ha sido la historia del islam y la integración del islam en la sociedad norteamericana? No, creo que... Muhammad Ali se convirtió en un momento antes de la gran migración de musulmanes hasta los Estados Unidos. Entonces, no creo que la experiencia, la historia de los black musulmans, digamos, es decir, personas africanoamericanas que han aceptado islam sea el modelo actual para un modelo muy útil, digamos, para entender lo que pasa en este momento en los Estados Unidos con los migrantes, o la gran mayoría de migrantes de fe musulmana. Y en el... Si nos puedes traducir algunos detalles que vemos en la prensa y de los que nunca llegamos a estar muy convencidos, ¿no? Pero, realmente, ¿qué porcentaje de estadounidenses está convencido de que Obama es primo de Bin Laden y nacido fuera de los Estados Unidos y musulmanes oculto? No sé, pero muchos. 20% ¿Y tu profecía respecto a las elecciones? O yo creo que... No, no, yo creo que él le va a ganar fácilmente. Yo creo que la prensa quiere en este momento darle una elección muy difícil para ella, pero no. De todas maneras, creo que el problema con... aquí en Europa que hay una parte importante en nuestra época de los que contestan a los encuestadores con mentiras. y del otro lado las encuestas sobre... bueno, sobre la elección de noviembre de 2008 en mi país, no... hay el problema que en este momento los votantes de Sanders dicen que no van a votar para Hillary. pero yo creo que el 7 de noviembre van a cambiar sus ideas. Entonces, no veo Trump como amenaza importante. Es horrible, es... como dicen los florianos, Trump es el ello de... de la... bueno, del norteamericano como posibilidad presidencial. Sí, pero sí me... sí, 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 equivocado, bueno, voy a vivir en Toronto. Muchas felicidades en una ciudad muy... Sí. ¿Se escucha bien el micrófono? No, 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 habla, habla. ¿Ahora? ¿Están haciendo? Vale, hola, señor Raez, lo primero es felicitarle por su conferencia, porque me parece un acto de coraje dar una conferencia de una hora en un idioma que no es su idioma nativo, por lo tanto, por ahí, enhorabuena. Permíteme presentarme, yo soy José García, soy estudiante de periodismo en la Universidad de Andalusía y solo tengo dos preguntas y una sobrecita. Dos preguntas y un comentario o sea, es mucho, ¿eh? Pero prometo, tal vez un comentario y una pregunta para un poco más correcto con nosotros. Me parece perfecto. Bueno, pues mi pregunta es, usted antes afirmaba que el euro es un invento, entre comillas, que sobre todo ha favorecido a los países del norte de la Unión Europea. Y mi pregunta es simple, ¿usted cree que países como Grecia, Italia, Portugal o España deberían salirse del euro, puesto que han sido dos países que no han salido beneficiados durante esta crisis económica? Y luego, lo segundo, en el caso de que en América no vas a dejar la oportunidad. Bueno, entonces solo eso. ¿Debería España salirse del euro? Muchas gracias. Bueno, es... no... Hacer mi opinión no importa y no veo el futuro de manera más adecuada que usted. No sé si es posible salir. Los griegos no han podido salir. Y no sé. Y tenemos que pensar de una clase política en Francia, en este país, en Italia, tomando la decisión de salir del euro y no lo veo como posibilidad. La única manera que para mí... Bueno, la única posibilidad importante, creo yo, sería la victoria de los partidos populistas de derecha, es decir, de Wilders, en Holanda, en Francia, y no, no creo que es lo probable. entonces, no veo una salida de esto, no veo la posibilidad importante de esa de salida. Hola. La visión que usted ha dado me ha resultado sumamente angustiosa. Lo que pasa es que la comparto. Por eso, mi pregunta es, ¿ha llegado un momento, como en las grandes épocas, las grandes crisis de la humanidad, de que la persona se replie sobre sí misma, busque su conciencia, se piense, y que no esté sometida, por ejemplo, pero ¿cómo se puede hacer eso cuando mi intimidad está expuesta en las redes sociales? Cuando no puedo vivir sin el exceso de información que me proporcionan las nuevas tecnologías. No lo sé cómo se puede hacer. ¿Es posible volver otra vez, replegarse y sálvese quien pueda? ¿O hemos de intentar salvar el barco todos a la vez? Porque el barco es más grande, mucho más que Europa y mucho más que el euro. El barco tiene unas proporciones bestiales. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Los salvamos o me salgo yo? El filósofo, mi filósofo favorito, David Hume, escocés, ¿no es cierto? decía que él no tenía ninguna confianza en la existencia ni del infierno y del paradiso porque las personas oscilaban entre el buen y el mal en toda su vida. Entonces, hablar de los buenos y de los malos pareció a él una tontería. No, no creo que, no veo la historia como un progreso positivo, un camino hacia la perfección ni cristiana, ni marxista, ni neoliberal. Y en este sentido, sí, hay, no, 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 pero, no, decirlo de otra manera, no creo en el progreso, pero tampoco creo en la posibilidad de hacer marcha atrás. vivimos en la época en la cual vivimos. Y podemos llorar, llorar sobre la realidad de nacer en estos tiempos, pero, bueno, que hacer. La tecnología para mí no tiene ideología. Yo creo que el, los jóvenes, una gran parte de los jóvenes se equivocan en pensar de la tecnología, digamos, moralizar la tecnología, en hacer de la tecnología un contexto emancipador. ¿Sí? No, no, no lo veo así, es una tecnología, como toda tecnología no tiene moral. Bueno, ustedes pueden comprobar de qué manera el escepticismo pesimista de David se acerca mucho al silencio taoísta, ¿no? Aquello que decía que el que habla no sabe y el que sabe no habla. Es muy interesante porque en un mundo de charlatanes en donde todos nos dan sermones, la idea del asombro, de la estupefacción puede ayudarnos a organizar mejor nuestras reflexiones, pero sobre todo a deconstruir y a vivir en consonancia con un acontecimiento extraordinario que en realidad ha sido la metáfora de todo lo que ha vivido después. Es decir, el desmoronamiento de las Torres Gemelas no hace más que profetizar el desmoronamiento de todas las instituciones y las creencias con las que nos habíamos acostumbrado a vivir. Tú estabas el 11 de septiembre del 12 de septiembre No, no, en California. No, no, regrese una semana después y pase dos meses pero hablas de taoísmo voy a contarles si me permite una historia budista entonces el estudiante va a su roshi y dice ¿cuántos años hasta que yo llego a la satori? a la iluminación a la iluminación el roshi piensa poco y dice diez años el tipo dice diez años y el roshi dice veinte años ¿sí? 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 ¿se oye? sí buenos días ayer en el periódico del mundo el director de cine norteamericano el store en una revista en el marco del festival de cine de San Sebastián declaraba literalmente lo siguiente quien sea el presidente de Estados Unidos es irrelevante ¿qué opinan ustedes al respecto de esta afirmación? sí para mí Oliver Stone es el Donald Trump de la izquierda de Hollywood y no tengo ninguna confianza en ninguno de sus ninguna de sus cualquiera de sus propuestas no es una una es el es un marxismo infantil como decía Lenin hay un ensayo de Lenin que se llama traduzco no sé el título en castellano pero en inglés lo han traducido como comunismo de izquierda una enfermedad infantil y creo que son comparta este problema se puede siempre empeorar es lo sabemos y la idea no soy de ninguna manera un admirador de Hillary creo que ella va a involucrar los Estados Unidos en más guerras creo que su posición sobre Israel es una dominación creo que es una persona muy corrupta personalmente y en su digamos ambiente pero creo también que sea preferable de totalmente que su elección es la única solución en Estados Unidos que una presidencia de Don Trump sería una catástrofe tan con el mundo que para mi país entonces la idea de Stone que son los mismos me parece sin interés hace 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 ocho años tuvo lugar algo insólito de lo que no teníamos precedentes y es que fue la primera vez que se le dio el premio nobel de la paz a un hombre no por lo que había hecho sino por lo que probablemente haría entonces el premio y que no hizo entonces el premio nobel de la paz al presidente Obama que no ha sido capaz de cerrar la anomalía jurídica y política de Guantánamo ¿le retirarán ahora el premio nobel? no van a hacerlo ¿sabes? para mí estraculaciones sobre cosas que no van a suceder es también tal vez mi 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 problema escocés digamos o de el escepticismo escocés no veo el interés de pensar de la casa que no va a suceder no hay la más pequeña posibilidad que retiren el premio del devolver y podría ocurrir que lo devolviera voluntariamente ah mejor como pregunta no sé no sé me gusta mucho no saber la frase de una de las personas que admiro más en el mundo hablamos de premios nobel es el poeta por acá visto la simborska y al fin de su vida decía yo no sé es ahora mi frase favorita tengo demasiadas opiniones busco otra otra bueno ¿cómo vamos de tiempo? ¿hay otra pregunta? sí por favor aquí gracias bueno gracias por sus palabras por su esfuerzo en el idioma hay dos temas que posiblemente la mayoría de los que estamos aquí lo compartimos y son los siguientes por un lado el mediterráneo mediterráneo sur comparado con el del norte las diferencias que hay lo fracturado que está y por otro el conflicto palestino-israelí que como usted sabe desde que se comenzó en Madrid con aquella conferencia y siguiendo por Candel y los acuerdos de Orlo lo único que se ha hecho es retroceder usted me podría decir si estos dos temas influyen en el desarrollo de la comunidad económica europea no económica en lo mismo europeo perdón gracias la fractura del mediterráneo totalmente y el conflicto israelí-palestino que influencia tienen sobre la unión europea bueno el mediterráneo es el el contexto de unas de las migraciones más grandes en la historia del mundo entonces en este sentido el mediterráneo es el 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 centro de esa historia no del conflicto israelo-palestino Europa no tiene ninguna entidad ninguna entidad si los Estados Unidos siguen apoyando a Israel nada va a cambiar punto final bien bueno vamos a dar David una última satisfacción al público y es acabar a la hora que toca bueno gracias a todos ustedes gracias David esperemos que podamos verte de nuevo en Córdoba gracias a la cadena SER nuestros anfitriones y y si puedes vuelve la próxima vez con el premio Nobel que te dará Obama gracias 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 gracias